Esto nace a raíz de una propuesta de mi amiga Vanina Suárez para intervenir en un concurso de la Universidad del Sudoeste denominado Historias del Sudoeste Bonaerense. Entonces Vanina me decía sobre qué podemos escribir y bueno, yo le digo, ay, qué bueno sería escribir sobre el barrio Puerto Rosales porque yo no sé nada del barrio. Yo nací allí pero me fui a los 4 o 5 años. Bueno, y lo presentamos. Es una historia que arranca un poco de cuando vinieron los primeros exploradores, después vinieron las inversiones, la participación de la gente de los pueblos originarios. Cuando llegó el ferrocarril francés acá al puerto, lo pujante que era el sueño de Pagnard que creó un plano increíble para un puerto inmenso del cual no hay, no sé, ni un 5%. No se pudo concretar por esa cosa de los intereses, de la competencia, porque también estaba el ferrocarril inglés, digamos, de capitales ingleses. Y bueno, toda esa historia empezó a llevarnos a ir conociendo más, ¿no? Teníamos pocas hojas para escribir, eran 30, pero gracias al aporte del archivo histórico, del consorcio del puerto y de los antiguos pobladores pudimos armarlo con todas esas historias. Después cómo nace el barrio que fue inaugurado en 1947, pero también traía el barrio construcciones antiguas de la administración de los franceses, ¿no? Se armó el barrio, cómo llegan los inmigrantes en 1947 para trabajar en el puerto militar. Y lo que fue el barrio, ¿no? Porque es un barrio con calles asfaltadas, un diseño muy bonito, con todo lo que es el cablerío de la electricidad subterráneo, con columnas iluminando, los jardines muy cuidados porque había premios para los que los cuidaran más. Bueno, una serie de factores, las casas, si bien algunas de material, otras de madera, pero nuevas, muy lindas. Y la comunidad que allí se armó, que armó una cooperativa de trabajo, que en esa cooperativa la gente que salía de trabajar en el puerto militar tenía trabajo a la tarde, se le daba trabajo, por ejemplo, a las viudas, trabajo de todo tipo. Por ejemplo, las cortinas para el tren, o también se hicieron allí los alambrados, de ese alambrado del barrio y en el agua con los postes de quebracho para que no ingresen las aguas vivas. Esa cantidad inmensa de vestidores, la escollera, las mesitas, todo perfecto, todo muy hermoso y hoy no queda nada, ¿no? Entonces, bueno, un poco fue volcarnos a esas historias y a través de un grupo de Facebook que armó Mirta Mendizábal, una de las antiguas pobladoras, nos pudimos comunicar con la gente que vivió allí, ¿no? Especialmente aquellos que pasaron su niñez y adolescencia, que tienen hermosos recuerdos del barrio. Y la cuarentena en ese momento no nos permitió visitarlos. Entonces los conocemos por las redes o por teléfono y, bueno, no hemos tenido oportunidad de conocernos personalmente. Bueno, presentamos el libro, pero ese libro es de formato virtual. Se consigue en la página de la universidad, de la EDIUPSO, de la editorial de la Universidad del Sudoeste. Y con eso ganamos el primer premio en la sede Punta Alta de la UPSO, con ese trabajo que se llama La Aldea Invisible. Bueno, terminamos el trabajo, fue publicado en las redes. Y con Manina, claro, a nosotros nos gusta escribir. Y toda esa movida nos hizo seguir escribiendo sobre el tema. Entonces pensamos en... empezaron a salir poemas, ¿no? Y pensamos en lanzar un poemario, digamos, homenaje a esos antiguos pobladores. Y nace este Calles Invisibles, es el nombre, Bitácora de Recuerdos, donde ya sacamos imágenes, versos, digamos, metáforas. Bueno, todo aquello que conlleva a unos poemas, algunos narrando, y otros narrando, digamos, vivencias, y otros expresando sentimientos. Y nació esto, nació este libro, y lo vamos a presentar acá en la Biblioteca Alverdi, el domingo 28 a las 18 horas. ¿Para la participación de los antiguos pobladores? Sí, 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 ellos están invitados, van acá a acompañarnos y van a recibir su ejemplar. Y bueno, me está confirmando mucha gente, el público en general, que nos va a acompañar. Así que es un libro que tiene poemas de Vanina y míos, tiene un poema que hicimos en conjunto. También tenemos un poeta invitado, Raúl Ifrán, con un poema que se denomina Arroyo Pareja. Tiene un prólogo de Esteban Charpentier, que es un poeta que conocimos con Vanina en Ushuaia. Y, aparte de poeta, es presidente de la Fundación Pibes, es de Pilar, y hace una gran labor humanitaria en el país. Y tiene la contratapa, unos versos hermosos de Claudia Tejeda, poeta de Alta Gracia, de Córdoba. La edición es de Abrace Ediciones Córdoba, de Verónica Bianchi, que Verónica es, digamos, la coordinadora de los 100 poetas por la paz, que yo hace cinco años que estoy con ellos. Una hermosa edición, que bueno, después ya vas a mostrar el libro seguramente. Y bueno, qué sé yo, hay que agradecer a tanta gente que bueno... ¿Y todos tuvieron colaboración con todo esto que sucedió? ¿Cómo colaboraron? ¿En colaboración tanto en la parte económica como para poder evitar el problema? Sí, sí, sí. En la parte económica colaboró el consorcio del puerto y el sindicato de Luz y Fuerza. Y por eso, con esa parte con la que colaboraron, queríamos, vamos a obsequiarles el libro a los antiguos pobladores. ¿Quién quisiera obtenerlo? Sí, sí, lo puede adquirir ahí mismo, o se ponen en contacto, están nuestros mails en el libro. Claro, en el libro también está el link para leerla al Día Invisible también. Y el año que viene, ahora el libro llegó casi final de año, no hay tiempo, pero bueno, el año que viene esto va a continuar, porque va a estar entrega a bibliotecas, a escuelas, y bueno, queremos que se difunda para que no quede en el olvido todo lo que pasó en un lugar que fue muy hermoso y del que hoy quedan ruinas nada más, ¿no? Bueno, invitamos nuevamente a quien quiera acercarse el día domingo. El domingo 28, a las 18 horas, acá en la Biblioteca Alberdi, Rivadavia 353. Los esperamos, va a ser algo muy sencillo, y va a estar amenizado por el dúo Entre Rosas. Así que, y la que va a conducir, porque el último domingo de cada mes, acá en la Biblioteca, con Betty Ferrer hacemos Dislaterario, que es un café literario, y bueno, va a conducir Betty Ferrer precisamente porque vamos a usar ese espacio para la presentación del libro. La entrada es libre y gratuita. Libre y gratuita, así es, así es, así que los esperamos para compartir esto, que bueno, para nosotros es muy emocionante y está hecho para la comunidad.